Soy médico cirujano, especialista en medicina interna. Trabajo en mi hospital, el de referencia es el hospital Luis Heisenin Chaustegui de salud. Hace más poco de un año, un hospital COVID. Bueno, ahora vamos a ver el tema de lo que es micosis pulmonar, vamos a ver un poco de parasitosis pulmonar y también de enfermedades ocupacionales. Así como el tema de tuberculosis, que es un tema amplio, hace poco con el grupo de práctica, lo hemos visto por una cuestión de tiempo, lo hemos visto recién. La micosis pulmonar es un tema también bastante amplio, igual parasitosis, pero vamos a enfatizarnos en lo que siempre ustedes, como alumnos de pregrado, próximos buenos médicos generales, tienen que detallar, quedar bien en su experiencia y en sus mentes, qué es lo que uno debe llevarse, debe tener en cuenta. A veces leemos mucho, aprendemos bastante, pero al final no tenemos un concepto claro de la situación y nos queda poco o nada, ¿no? La idea de la exposición es esa, este, dar los puntos claves y, digamos, este, conocer lo básico de la situación que vamos a presentar. Muy bien, ya tenemos 52, vamos a empezar, ¿no? De ahí, vamos a admitir a los que estén ingresando. Muy bien. Bien. 52 participantes, bueno. Bueno, el tema micosis pulmonar, ¿verdad? También el posgrado de maestría en investigación clínica, que es importante en mi persona para poder hacer una lectura crítica, medicina basada en la evidencia, para no todo lo que sale sea verdad, ¿no? Ahorita en la pandemia, con el uso de medicamentos como el dióxido de cloro, el ivermectina, la colchicina, vitamina D, etcétera, etcétera, que a veces por vehemencia nos gana y decimos esto puede servir y, pero, la verdad, solamente se utiliza en medicina las cosas que tienen evidencia. Y para eso es este, es este posgrado. Muy bien. Bien, vamos a ver micosis. A manera de introducción vamos a enfocarnos también en las micosis oportunistas, las micosis en el paciente inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque en el paciente que tiene su sistema inmune adecuado, esta presentación de enfermedad es difícil de presentarse, ¿no? Muy difícil, no es habitual en la clínica. Por lo tanto, las micosis, las infecciones fúngicas pulmonares se presentan en pacientes cuyo sistema inmune está deprimido. Entonces, estas enfermedades son enfermedades muy graves y con una letalidad y mortalidad, pues, importante. Ya habíamos dicho que el deterioro de la respuesta inmune es el factor de riesgo principal mayor para el desarrollo de estas enfermedades. Son producidas por hongos ubicos, es decir, que se encuentran distribuidos a nivel mundial, se encuentran en la tierra, en el suelo, es decir, en todo medio y que muchas veces forma parte de nuestra flora comensal. Cuando esta flora comensal está presente en un inmunodeprimido, puede convertirse a flora patógena. Las manifestaciones clínicas de la micosis pulmonares no son específicas, es decir, su variabilidad clínica, el espectro clínico hace que sea difícil diagnosticarlos, por lo que la sospecha diagnóstica y el tiempo van a ser claves para que esta mortalidad disminuya. En estos pacientes, en estas enfermedades, cabe el término más valería en exceso que el efecto puede pedir del paciente, porque una demora en el diagnóstico y el tratamiento puede ser fatal. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay factores de riesgo, como habíamos mencionado en la anterior diapositiva. El factor de riesgo, el deterioro de la respuesta inmune es el factor de riesgo más importante. Es así de que entre los factores de riesgo, la disrupción de la barrera natural, es decir, una inflamación de las mucosas, cateterización de las vías venosas, heridas esquilúrgicas, intubación, ¿no? En el contexto ahorita del COVID, pacientes con uno, dos, tres meses en un aico dos intensivos, es un paciente que tiene un factor de riesgo muy importante para tener una micosis pulmonar. ¿De acuerdo? Los pacientes con neutropenia prolongada, pacientes con neutropenia prolongada, ¿no? Pacientes con neutropenia prolongada, pacientes onco-hematológicos, generalmente tienen neutropenia prolongada, también es un factor de riesgo muy importante. Las neoplasias hematológicas asociadas o no a trasplante de precursores hematopoyéticos, llámese trasplante de médula ósea, por ejemplo, o enfermedad injerto contra el huésped, neoplasia maligna sólida diseminada, trasplante de órganos, infección por VIH. Infección por VIH. Especialmente aquellos pacientes con VIH cuyo recuento de linfocito CD4 sea menor a 200 células por milímetro cúbico. El infectólogo, el internista, probablemente en los próximos años el médico de familia que va a ver los pacientes con infección por VIH, dentro de su control va a ser factible el recuento de linfocito CD4, ¿no? Un paciente tiene menos de 200 células por milímetro cúbico es un paciente plausible de que si tiene un problema pulmonar hay que sospechar grandemente que es una micosis pulmonar, ¿no? También tenemos las neumopatías crónicas, llámese POC, EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Pueden ser factores de riesgo también y sobre todo estas generalmente estas patologías crónicas que se asocian con corticoterapia, ¿no? Tanto endovenosa como inhalada. Conectivopatías, el AR, el ES, ¿no? Y fármacos inmunosupresores, principalmente corticoides, corticoides, principalmente corticoides. Y aquí sí, en el contexto de la pandemia los corticoides, ¿no? Pueden hacer bien, pueden hacer mal, ¿no? Pero los corticoides disminuyen, alteran el sistema inmune. Entonces, hay que tener cuidado con los corticoides. En el contexto de la pandemia, pues, el estudio de recobre y como saben ustedes, demuestra que los corticoides, un tipo de corticoide a cierta dosis por tantos días disminuye la mortalidad en el paciente con hipoxemia. Con hipoxemia. Pero al paciente que tiene hipoxemia no debe darse de corticoides, sino debe dársele oxígeno. Y luego los corticoides. ¿Qué estamos haciendo? O ¿qué están haciendo algunas personas dando corticoides cuando no tienen hipoxemia? Hipoxemia, no sé si se habrán llevado el seminario de AGA. Creo que ha sido así crónico o no, no sé. Pero en mi grupo, la hipoxemia de acuerdo al AGA es con la presión parcial de oxígeno, menos de 80, ¿no? Menos de 80. De 80 a 100, presión parcial de oxígeno en el AGA normal. Menos de 80, hipoxemia. Si ven, leé moderada severa. Y menos de 60, insuficiencia respiratoria establecida. Solamente con ese parámetro del AGA, ¿no? Y hay otros parámetros más que te pueden decir hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Pero lo que voy, ¿qué? Los fármacos inmunosupresor corticoides a la cabeza, que es bastante habitual, hay que tener cuidado. Y para la micosis pulmonar es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera micosis, que es la más, tal vez, común, frecuente, que es la aspergilosis. Aspergilos, ¿no? Es la principal micosis pulmonar en pacientes críticos. Es decir, los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, es probable que van a tener aspergilos. ¿En quiénes sospechamos aspergilos en las unidades de cuidados intensivos? En pacientes que están entrando, digamos, por una patología pulmonar o que está agregada una patología pulmonar en el contexto de otra patología grave UCI, pero que está con antibiótico de amplio espectro, digamos, meropenem, pancomicina, pipetazo, piperacilina, tazobactam, y tienes 72 horas, 96 horas, y no mejora. Y hay que sospechar, hay que sospechar en aspergilos, ¿no? Sospechar en aspergilos. Inmediatamente, como ya hemos dicho anteriormente, hay que, el tiempo ahí es oro, hay que dar tratamiento empírico. Destacan las especies fumigatus, flower, nígel y terres fumigatus, más o menos el 90-95% de la etiología de los aspergilos, ¿no? Hay diferentes formas clínicas pulmonares. Tenemos aspergilosis con una invasiva, aspergilosis crónica y aspergiloma. Las características de que se presenten estas diferentes formas clínicas van a depender del tipo y la gravedad de la aspergilosis, es decir, las características del enfermo. Si es un inmunodeprimido leve, digamos, un inmunodeprimido grave o severo, va a depender la gravedad que se presenten estas formas de aspergilosis, ¿no? Muy bien. En cuanto a la patogenia, recordar que esto es un hongo filamentoso, el aspergilus, ¿no? Y nosotros vamos a inhalar las coniglias, las coniglias. Hay un tema importante decir aquí que hay términos como colonización y términos como infección, ¿no? La mayoría de nosotros estamos colonizados con aspergilos, ¿no? No sé, te vas a la biblioteca de Chiclayo, ojeas un libro viejo y estás inhalando aspergilos. De repente te vas a una mini vacaciones al campo y estás en el granero de una chacra o algo y también puedes inhalar aspergilos. Es muy ubico el aspergilos, ¿no? Entonces, nosotros probablemente, no sé, de los 40, ¿cuántos hay ahorita? Probablemente el 99% de nosotros tenemos ahí aspergilos ahorita ahí colonizándonos, ¿no? Otra cosa es la infección. Entonces, la inhalación de estos coniglios, ¿no? De 2 a 3 micras, fácilmente, pues, este... Miren, son más pequeñas que las de la tuberculosis, ¿no? Entonces, ingresan primero a sistema respiratorio superior, van hacia sistema respiratorio inferior y ahí va a haber una lucha. La primera línea de defensa van a ser los macrófagos alveolares, los neutrófilos, ¿no? Bueno, estos, este... A modo de presentación, digamos, de antígenos, van a ver las proteínas surfactantes, ¿no? Lo van a presentar, se van a pegar a estos coniglios y el macrófago alveolar va a luchar. Pero, ¿qué pasa si nuestro sistema primario de defensa está deteriorado? Ahí viene la enfermedad, el detalle, la infección. ¿De acuerdo? Entonces, este... La inmunodepresión tiene un papel preponderante aquí. Esta es la relación entre el grado de deterioro inmunológico, lo que les comentaba, y el tipo de aspergilosis que va a presentar el paciente. Vamos acá en el eje de las ordenadas, el grado de inmunodepresión, tenemos una inmunodepresión grave y sistémica, entonces el paciente va a presentar una aspergilosis pulmaria invasiva, ¿no? Pero, sin embargo, si tiene un grado de inmunodepresión leve y localizada, por ejemplo, puede presentar un aspergiloma, ¿no? Inmunodepresión grave y sistémica, por ejemplo, los pacientes son co-hematológicos, ¿no? Un paciente con leucemia, un paciente que ha sido trasplantado, ¿no? Leve y localizada, por ejemplo, un paciente con diabetes, pero parcialmente controlado, ¿no? Entonces, más o menos, así es la relación entre el grado de deterioro inmunológico y el tipo de aspergilosis que puede presentar el paciente. Aspergilosis pulmaria invasiva tiene una oportunidad importante, más del 50%, y hay factores de riesgo mayores y factores de riesgo intermedios. Entre factores de riesgo mayores tenemos la neutropenia prolongada, clásico de los pacientes con enfermedades hematológicas tipo cáncer, ¿no? Trasplante de precursores hematopoyéticos, trasplante de órganos sólidos, especialmente pulmonar y cardíaco, ¿no? El trasplante pulmonar en el país es muy escaso, casi nulo, y el cardíaco, sí, muy limitado. Factores considerados intermedios, ingreso a UCI, todo paciente en UCI, en el contexto de la pandemia, que estamos viendo pacientes con un mes, dos meses con el COVID ahí, el ingreso a UCI es un factor intermedio. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en tratamiento con corticoides inhalados o sistémicos, es un factor de riesgo intermedio. La quimioterapia y radioterapia y el estadio último del VIH, el estadio SIDA, ¿verdad? La periculosa infundaria invasiva puede causar con fiebre, tos, espectoración, hemoptisis, disdia y dolor preurítico. En caso de diseminación, puede afectar piel, sistema nervioso central, hígado y riñones. En la tomografía, vamos a ver las áreas en vidrio deslustrado con múltiples nodos y lesiones cavitadas, sobre todo en las aspergilomas. Las lesiones nodulares pueden presentar hemorragia perinodular, dando aspecto típico del signo del halo. Esto lo vamos a ver. El signo del halo no es atognomónico de la aspergilosis, ¿no? Es un signo inespecífico, pero sí muy orientativo de que en un contexto de un paciente que, como hemos visto, factores de riesgo mayores o intermedios, en un éxito intensivo, sin un deprimido, y que en una tomografía veamos el signo de halo, que vamos a ver el signo de halo, que hay una zona central radiopaca y en su periferia va a haber una especie de una imagen de vidrio deslustrado. Es el característico signo del halo. Si tenemos eso, más lo que he dicho anteriormente, inmediatamente, iniciar tratamiento sin demora. Posteriormente, en su evolución de las API, se produce necrosis periférica y cavitación con el signo del menisco aéreo o de la semiluna, ¿no? Y también puede haber el signo del halo inverso, que ya en la parte central va a haber más bien el vidrio deslustrado y en la parte periférica una imagen radiopaca. Estos signos radiológicos clasicamente son relacionados con aspericulosis pulmonar invasiva, pero también pueden ser limitados por otras micosis e incluso otras infecciones no fúngicas. Esto es lo que le decía sobre lo que tiene que ver con el signo del halo, sobre todo, ¿de acuerdo? Este es el signo del halo, por ejemplo, lo que decía acá, en la imagen, ¿no? Periféricamente un vidrio deslustrado. Esto lo describen en la imagen como un mecanismo de defensa, es una asignosis alveolar. Este es una aspergilosis, aspergilosis pulmonar invasiva. En cambio, acá también hay un signo del halo, un signo del halo, no muy característico, pero es un signo del halo. Acá hay un foco consolidativo, pero esto es en el contexto de un tipo de vasculitis, ¿no? Este es una granulomatosis de Wegener. Y este es también un signo del halo con una pseudocavitación, por ejemplo, ¿no? Con otras infiltraciones y también hay condensación con un poquito de broncorama aéreo y infiltrados, pero esto es en el contexto de un carcinoma broncoalveolar. Entonces, el signo del halo no es específico para aspergilosis, se pueden ver también en otras patologías. Esa es la intención, ¿no? Muy bien. Y esta es toda una miscelánea de cómo se presenta el signo del halo. Por ejemplo, en los hongos, no solamente en aspergilosis, sino también en múcor, en criptococcus, virus, citomegalovirus, ¿no? Bacterias, neumonidas bacterianas de resolución lenta, micobacteria en tuberculosis también puede haber, micobacteria en avio intracelular en el contexto del paciente VIH y SIDA, en parásitos, por ejemplo, paragonimus, que lo vamos a ver después, el paragonimus peruviano, mexicano, western mani, carcinoma broncoalveolar, lo que era en el tercer, la tercera tomografía que hemos visto, sarcoma e capos en los pacientes con VIH y SIDA, granulomatosis de Weyner, también en la segunda en la segunda tomografía que presentamos y así, etcétera, esa es la miscelánea del signo del halo, ¿no? También hay diferentes manifestaciones tomográficas, ¿no? Esta es la clásica, desde la, desde la geografía se ve ya una imagen radiolúcida, ¿no? Que se comprueba en la tomografía y este es el signo de la semiluna, ¿no? Entonces, este, acá hay varios, este, signos del halo infiltrados, ¿no? en el tema de un paciente con metástasis cáncer a nivel foco de cáncer de cuello uterino. Después hay cavidades también, cavidades, ¿no? Diferentes enfermedades también que no, no son partícipe de solamente de aspergilosis pulmonar invasiva, ¿ya? Este es el contexto de las diferentes formas como se presenta una aspergilosis. Pacientes con cáncer, pacientes con vasculitis, pero que por ser inmunodeprimidos también se les asocia a aspergilosis pulmonar invasiva. Los cultivos de esputo o lavado bronquio alveolar presentan ciertas limitaciones, ¿no? Y también este tienen una especificidad subóptima por no diferenciar infección de una posible colonización. Habíamos hablado anteriormente que aspergilos en gran mayoría de nosotros están colonizando pero no produciendo una infección. Entonces, estos pacientes van a estar en un estado crítico muy importante. Hacer un lavado bronquio alveolar va a ser muy difícil, ¿no? Esputo igualmente va a ser demasiado difícil a menos que hagamos un esputo inducido bajo aspiración, ¿no? Los hemocultivos carecen de rentabilidad diagnóstica por ser negativos incluso en formas graves diseminadas, ¿no? Entonces, ¿a la práctica qué nos sirve? A la práctica nos sirve el galactomanano. El galactomanano es un componente de la pared celular del hongo y su determinación en el suero tiene una sensibilidad del 71% y una especialidad del 89% en pacientes oncohematológicos. En otra clase de pacientes se ha visto que la sensibilidad es un poquito menor y la especialidad también, pero a manera práctica en el campo de batalla como se dice el galactomanano es muy importante. Entonces, haciendo resumen, tengo un paciente en un neocodos intensivos, paciente oncohematológico con sida, con EPOC y ya hemos visto la tomografía, de repente vemos un signo del halo y pero no estamos seguros porque el paciente su evolución es tórpida, no evoluciona bien con la antibiótico-terapia de amplio espectro, podemos pedirle un galactomanano en sangre y si es positivo inmediatamente iniciamos terapia antifúngica, ¿de acuerdo? Obviamente la sensibilidad y especificidad va a aumentar el galactomanano no en suero sino a través del lavado bronquio alveolar pero como ya les menciono pues estos pacientes son críticos para introducir el fibroscope, la fibroscopía que lo hace lo hace el neumólogo o el usiólogo son pacientes que más es el riesgo que el beneficio, ¿no? Entonces es limitado eso. El 1,3 beta de glucano también posee resultados similares al galactomanano sin embargo es menos específico. ¿Por qué? Porque este forma parte de estructuras de otros hongos como neumocistis, cándida, por lo tanto si resulta por lo tanto resultar positivo en otras micosis invasivas. No se usa en esta patología. Vamos a ver que en otras patologías sí es importante. Puede ser neumocistis por ejemplo. La PCR en lavado bronquiabular también tiene una sensibilidad muy alta pero en la práctica es difícil de hacer. Siempre el gol estándar va a ser la biopsia pero por lógica también va a ser bastante difícil. En cuanto al tratamiento el de primera elección es el boriconazol mientras que la anfotiricina B liposomal es una alternativa. En la práctica sobre todo yo que me formé en un hospital del Ministerio de Salud la anfotiricina B es lo que más damos a estos pacientes. Segunda línea el posaconazol y la cafofugina. La duración de tratamiento mínimo es de 12 semanas o hasta la mejoría de los síntomas. Estos pacientes están 8 o 10 semanas pero todavía continúan con un mínimo 12 hasta más semanas con tratamiento en una unidad con dos intermedios o al alta. El aspergiloma es otra forma clínica es una bola fúngica compuesta por ifas, fibras, moco y detritos celulares desarrollados dentro del interior de una cavidad pulmonar preexistente. Generalmente pacientes con secuela de tuberculosis o neoplasia son los pacientes que van a tener más tendencia a formar un aspergiloma. Clínicamente tiene un curso asintomático. Generalmente se digamos se diagnostica cuando hay una hemoptisis una hemoptisis masiva grave que puede producir hasta un cierto grado de hipovolemia entonces al hacer la investigación encontramos un aspergiloma. Los cultivos de muestras respiratorias y los anticuapos frente a aspergilos suelen ser positivos. El tratamiento en formas asintomáticas es el control el monitoreo la vigilancia y cuando hay una hemoptisis frecuente amenazante el tratamiento de lesión en la resección quirúrgica. Aspergilosis pulmonar crónica constituye un amplio espectro clínico secundario a la infección subaguda o crónica por aspergilos. Es decir la aspergilosis ya se vuelve ahí en este convive ya se se vuelve crónico en este paciente ¿no? Predomina miren en los óvulos superiores y su diseminación es excepcional. ¿Quiénes son estos pacientes que van a presentar aspergilosis pulmonar crónica? Realmente los pacientes con EPOC pacientes con EPOC con corticoterapia son los clásicos que pueden presentar una aspergilosis pulmonar crónica. Obviamente están los tuberculosos otras micobacterias el asma neoplasia pulmonar y las bulas las bullas pulmonares o bulas ¿no? Que son bolsas de aire ¿no? Con paredes delgadas. La clasificación más aceptada subdivide a la aspergilosis pulmonar crónica en tres formas la cavitaria la necrotizante y la fibrosante. No vamos a entrar en detalle en esto pero son las tres las tres formas clásicas de aspergilosis pulmonar crónica. Y las características que se presenten en esto van a depender de bueno más o menos cómo está su sistema inmune. Vamos a pasar a otra micosis que se presenta más en pacientes diabéticos que es la mucormicosis producida por hongos del orden de los mucorales ahí los géneros más implicados es risopus mucor y risomucor se va a adquirir por inhalación a través de soluciones o a través de heridas en la piel y las mucosas produce rápida invasión vascular que tienen un tropismo vascular positivo les gusta estar cerca y complicar los vasos sanguíneos produciendo trombosis por ejemplo y necrosis secundaria presenta factores de riesgo similares a la aspergilosis pero la enfermedad como les decía ahí predominante que donde ataca un muco es la diabetes mellitus y también en los pacientes que usan de esta roxamina que es un quelante del hierro aquellos pacientes que tienen sobrecarga férrica entonces hay que siempre sospechar en pacientes diabéticos mal controlados en los que el paciente es que llegan con situaciones diabéticas los pacientes que llegan con estado hiperosmolar o sea complicaciones agudas de la diabetes mellitus pueden presentar mucormicosis ¿no? la forma de la mucormicosis que se presenta mayormente es la rino cerebral o la rino orbitaria ¿no? la afectación pulmonar del mucor bueno no he visto mucor pulmonar yo he visto más mucor como le decía rino cerebral con este bueno con pronóstico malo al final fallecieron los pacientes entonces pero miren de la afectación pulmonar también una mortalidad bastante alta ¿no? 75% cursa con disnia todo dolor toráxico y hemoptisis también ocasionalmente masiva la hemoptisis los tallados radiológicos son muy variados van a haber infiltrados nódulos cavitaciones atelectasias derrame pleural etcétera y también va a producir el signo del halo pero más característicamente el signo del halo inverso hay un dato radiológico importante que si encontramos más de 10 nódulos y también asociado a difusión pleural hay que sospechar en primer lugar mucormicosis que aspergilos ¿no? el tratamiento igual como la aspergilosis también debe ser precoz inmediatamente y también acá tenemos que tener la ayuda de nuestros amigos los cirujanos para hacer un desbedeamiento quirúrgico porque si no 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 hay una no hay una probabilidad de mejoría ¿no? el tratamiento de la anfotricina B ¿no? y el posaconazón mayormente lo hemos tratado con anfotricina B esta es una experiencia latinoamericana ¿no? generalmente busco literatura latinoamericana en estos casos porque los pacientes que más por genética por idiosincrasia cultura se asocian a nosotros más ¿no? entonces aquí este es un reporte de cuatro casos de un estudio paraguayo donde los cuatro tres han fallecido ¿no? ahí se ve por ejemplo este es una paciente diabética ¿no? este ya en shock séptico y se ve pues por fuera este es un ice ¿verdad? o sea vemos solamente la punta pero por dentro hay una una infección importante ¿no? entonces aquí se ve pues zona de necrosis ¿no? que compromete la órbita en la región malar ¿no? cavidades orales y esto a través del sistema venoso también afecta el sistema nervioso central este es un paciente con una necrosis a nivel de palador duro y este es un paciente diabético que hay un edema periorbitario bilateral y también aquí se ve una fístula de pus entonces acá hay toda una infección ¿no? por dentro importante a nivel de región malar izquierda pacientes con una alta tasa de mortalidad fallecieron según la revista muy bien vamos a ver otro otro hongo importante ahí oportunista también que es el criptococo ¿no? principalmente criptococo neoformas y criptococos gati ¿no? son ubicos también se aislan en suelos especialmente en aquellos transitados por aves y murciélagos ¿no? doctor aprobé el curso de medicina dos todos los cursos de este ciclo me voy por ejemplo no sé se me ocurre a Moyo Bamba o Tingo María a las cavernas ahí para ver las estalactitas estalactitas está bien dicho no sé y ahí viven bastantes murciélagos ¿no? y en la defecación de los murciélagos están los criptococos pero como tú tienes tu sistema inmune importante puede que no hagas la enfermedad pero un paciente con VIH sida que sea tu paciente con VIH ¿no? está prohibido pues ¿no? inclusive también hay aves como las palomas ¿no? que el paciente por ejemplo inmunodeprimido sobre todo VIH no puede estar junto o tener acceso a la crianza de estas aves ¿no? porque puede fácilmente adquirir la infección por criptococos la capacidad invasiva del criptococos se debe a que este organismo tiene una cápsula polisacaria ¿no? con propiedades antifagocíticas es decir los macrófagos ahí alveolares van a tener dificultad para poder este neutralizar a este criptococos el principal factor de riesgo la infección por VIH especialmente con niveles de CD4 por debajo de 100 células por milímetro cúbico ¿no? yo en mi experiencia tampoco he visto varios pacientes con VIH manejamos pacientes con VIH en la residencia también pero no bueno al menos se nos ha pasado o no hemos visto criptococosis pulmonar lo que hemos visto es afectación del sistema nervioso central en pacientes con SIDA ¿no? hacen una criptococosis cerebral difícil de tratar y muchos con un pronóstico malo la criptococosis pulmonar se caracteriza por un cuadro febril hay distinato secas oración nocturna y deterioro respiratorio progresivo ocasionalmente fulminante bueno esto es un poco un diagrama un poco mayormente para hacer énfasis de acá hay una palomita y donde hay criptococos neoformas en sus S hay también criptococos gati y neoformas sobre todo gati en los árboles sobre todo de eucalipto ahorita en el contexto de la pandemia nuevamente hay personas que hacen inhalaciones vaporizaciones con eucalipto tener cuidado con criptococos gati entonces a inhalación de estas levaduras secas y al nivel del sistema respiratorio superior van al inferior y los macrófagos albares van a tener esta dificultad porque contienen un polizacarido ahí que es difícil que lo puedan neutralizar este macrófago por mecanismos un tanto no muy bien conocidos se diseminen al nivel del sistema nervioso central y aquí es en el paciente VIH donde encontramos esta patología frecuente tenemos que hacerle un un estudio de líquido cefororraquidio y encontramos a través de la tinta china estas imágenes y hacemos el diagnóstico rápido de meningocefalitis por criptococosis cerebral en un paciente con VIH en estadiosida y empezamos a dar tratamiento inmediatamente y hablar con la familia porque el pronóstico es muy reservado el patrón radiológico más habitual es de afectación nodular múltiple su presencia como colonizador no suele ser habitual a diferencia y acá un énfasis con lo que es aspergilos les decía que aspergilos hasta un 90% de los que estamos en esta charla es habitual más no el criptococos ¿de acuerdo? entonces por lo que su aislamiento en un cultivo de esputo o lavado bronco alveolar en el contexto clínico es suficiente para el diagnóstico entonces un esputo inducido ¿no? me puede servir para iniciar tratamiento ¿no? porque no va a ser como el aspergilos ¿no? que es colonizador y me puede confundir que estoy ante una infección en este no basta que que esté en el esputo es suficiente para decir que este paciente está con infección porque es raro raro que esté como colonizador el criptococco el estudio de líquido ceforraquidio a través de una aguja en el tercer, cuarto, cuarto, quinto espacio a nivel de vértebras lumbares ¿no? extraemos líquido ceforraquidio y lo mandamos a la atención de tinta china ¿no? eso es suficiente en la práctica se hace eso ¿no? la detención de antígeno y ocultivo es un poco más limitado en nuestro medio el tratamiento de las formas pulmonares ha sido poco estudiado y las principales recomendaciones se basan en la experiencia terapéutica de la afectación del sistema nervioso central sobre todo en pacientes con infección por VIH ¿qué será para el tratamiento? fluconazol fluconazol en casos leves o moderados por varios meses ¿ya? por varios meses esto es una imagen tomográfica de clitococosis pulmonar ¿no? esto es enmascarado de una de una en un contexto de una tuberculosis miliar ¿no? es un paciente con tuberculosis miliar que le dan tratamiento ¿no? no mejora del todo y después cuando ya digamos se limpia mejora del cuadro de la tuberculosis hay unos infiltrados ¿no? que son compatibles con clitococosis nuevamente se dio tratamiento para la clitococosis y mejoró notablemente este paciente ¿no? si se me está escuchando bien porque bueno hay no se escucha la bulla que está pasando afuera ¿no? si se escucha pero más se la escucha usted ok ok gracias seguimos muy bien le decía pues este este es un caso de se trajo un caso de un paciente con con tuberculosis miliar y la coinfección con clitococosis ¿no? este al aplicar después tratamiento para tuberculosis sale a reducir pues que había una confección también con clitococosis ¿no? vamos a ver este un algo también importante que es el neumocistis neumocistis girobesi el siglo pasado en la pandemia del siglo pasado que es el VIH SIDA porque la pandemia de este siglo es es el COVID el siglo pasado es el SIDA VIH SIDA los primeros reportes cuando era estudiante se hablaba de neumocistis carini ¿no? y bueno estaba catalogado como un parásito pero bueno ya después los estudios de micrograf micrograf electrónica biología molecular etcétera determinaron que era un hongo ¿no? era un hongo generalmente lo tenemos la mayoría de nosotros desde la infancia en las guarderías motivo de tesis tú puedes hacer tu tesis en una guardería para ver colonización de neumocistis ¿no? entonces la mayoría de niñitos preescolares lo tienen pero este el problema es con el paciente sobre todo con el paciente VIH SIDA ¿no? cuando tienen un recuento de CD4 por debajo de 200 ahí este hongo puede ser causa de mortalidad entonces estos pacientes se presentan con fiebre tos seca y una disnia que va en aumento progresiva ¿no? si tú tienes un paciente con VIH aún no recibe TARGA la terapia antiretroviral de gran actividad y ha empezado con una disnia napolígnea una taquígnea que eso empeora saca su horografía y empieza el tratamiento inmediatamente hospitalización con sospecha en primer lugar neumonía por neumocistis en el contexto de un paciente con VIH SIDA ¿no? mientras más rápido trates hay posibilidad de mejoría hay que tener en cuenta que si no ha empezado el TARGA hay que posponer ese TARGA ¿no? posponer ese TARGA por lo menos una o dos semanas en las principales literaturas para evitar el llamado síndrome de reconstitución inmune es un síndrome paradojal digamos así es como cuando se entiende echarle más leña al fuego muchos pacientes no mueren de la misma neumocistosis pero mueren porque se activa este síndrome paradojal que es el síndrome de reconstitución inmune por lo tanto moraleja hay que posponer igualmente también cuando al paciente le descubrimos TV ¿no? son este son ABC de la de la infectología ¿no? bueno en la radiografía podemos estar infiltrados interseales bilaterales difusos generalmente es parecido a lo del COVID ¿no? encuentras infiltrados bilaterales difusos tipo en vidrio deslustrado la tomografía define mejor las áreas bilaterales vidrio deslustrado y posibles neumatoceles y neumotoras por destrucción del parenquima local y aquí miren si es importante el 1,3 beta de glucano ¿no? a diferencia de las pergilos que era el galactomanano ¿no? muy bien no se puede cultivar el neumocistis por lo que bueno hay otras pruebas también ahí que se puede emplear el esputo inducido hablando de esputo y pregunta para un poco despertar porque estamos en la marea marea ácida o marea alcalina ¿ya llevaron gastro o no? marea alcalina marea alcalina perfecto muy bien aprobados en gastro entonces entonces este a mi grupo de práctica este ¿qué condiciones mínimas debe tener un esputo para que sea leído y bien interpretado voluntarios déjenme bien por favor chicos ¿tiene que ser seriado? no vale 25 leucocitos menos de 10 células exacto muy bien aprobado entonces el esputo para que sea un esputo de calidad y no nos pueda confundir tiene que tener esa esa ese acápice ¿no? de mayor de 25 leucocitos y menos de 10 células de la porque puede ser un contaminante ¿no? entonces a este paciente por ejemplo con neumocistis girobesi o sea la sospecha hay que hacerle un esputo inducido ¿cómo se hace el esputo inducido? se nebuliza al paciente con una solución no fisiológica con curisodio al 3% por ejemplo ¿no? entonces va a ser que haya mayor producción de esputo de que salga ese esputo de partes inferiores del árbol trácalo bronquial y nos pueda servir obviamente bien hecho vamos a tener eso de más de 25 leucocitos y menos de células epitileales y en este esputo inducido podemos tener un estudio de neumocistis ¿no? sobre el tratamiento en pacientes con VIH el de elección miren un medicamento antiguo de bajo costo es el trimetropinsulfametoxazol o el contrimoxazol ¿no? durante 21 días alternativas pueden ser la pentamidina dapsona etcétera a veces a veces combinación de clindamicina y primaquina en función de la gravedad en forma grave se recomienda asociar corticoides igualmente como en la forma grave también de TV a veces en un paciente con VG también se agregan corticoides ¿no? además se debe retrasar la terapia antirotroviral al menos dos semanas como ya le habíamos dicho probablemente para evitar el síndrome de reconstitución inmune esto es una radiografía una tomografía de neumocistis ¿no? neumocistis girobesi entonces vemos por ejemplo en la tomografía infiltrados bilaterales ¿no? y en la tomografía a modo también una especie de infiltrados a modo también un poco de vídeo deslustrado en el contexto de un paciente con VIH sin targa y recuento de células de 4 bajas neumocistis girobesi hasta nos demostrar lo contrario muy bien estas son las principales micosis pulmonares nos hemos centrado en las micosis pulmonares oportunistas ¿de acuerdo? porque es lo que mayormente van a ver ¿de acuerdo? ahora vamos a pasar brevemente a lo que es parasitosis pulmonares también vamos a ver lo que es más frecuente ¿verdad? sabemos que el Perú es un país del tercer mundo en vida de desarrollo y a pesar de eso por las políticas económicas sociales culturales el COVID ha desnudado mayormente mayor nuestro sistema de salud lo ha desnudado completamente al resto del país ya nadie es ignorante nadie es ignorante en cómo se encuentra la salud en nuestro país y en Latinoamérica entonces las parasitosis son prevalentes por lo predicho se suman pues la destrucción las inmunodeficiencias ¿no? y sobre todo en regiones tropicales nos encontramos entre a ver los que saben de geografía creo que entre el trópico de Capricornio con no recuerdo bien Capricornio trópico de Capricornio con el trópico ¿de qué? de cáncer creo no recuerdo bien pero es la zona tropical donde las parasitosis pues abundan más alejado de estos trópicos es decir en los extremos las parasitosis disminuye punto aparte de decir pues que Latinoamérica y sobre todo el Perú pues somos expertos en TV ¿no? somos expertos pues en dengue somos expertos en cisticercosis somos expertos en parásitos vamos de aquí a ver a hablar de un maestro ha muerto hace poco el doctor César Náquira un parasitólogo pues peruano conocido a nivel latinoamericano y mundial ¿no? que se reoxijaba al hablar de parásitos tuve la suerte todavía en vida encayetando en el OIS a escuchar una ponencia del del profesor César Náquira ¿no? como como gozaba al hablar de parásitos toda una vida dedicada a la parasitología entonces somos expertos o somos exportadores no va a venir un suizo un americano un europeo a hablarnos de parásitos a nosotros o hablarnos de dengue de tuberculosis ¿no? un neumólogo por ejemplo experto en tuberculosis aquí pues probablemente da charlas en Estados Unidos en Suiza en Alemania en Canadá por decirlo menos entonces bueno los parásitos pueden producir síntomas respiratorios mediante tres mecanismos primero ante un estímulo van a van a gatillar este un estado de hipersensibilidad ¿no? con respuestas de tipo IgE ¿no? IgE tú un paciente quieres ver que tiene alguna parásitos en general tú le pides un hemograma y probablemente los eosinófilos van a estar aumentados y también puedes pedir un dosaje de Inmulurinae y si está aumentado pues te dedicas a buscar o este paciente tiene un estado alérgico o un estado donde hay un parásito involucrado ahí ¿no? también este otro mecanismo es la invasión directa del parínquema pulmonar o el espacio pleural directamente por el parásito ¿no? y la migración de los órganos infectados es decir en tu casa vecina se incendia al rato se va a incendiar también tu casa y lo vamos a ver sobre todo en lo que es amebiasis ¿no? accesos hepáticos amebianos ¿verdad? y precisamente la amebiasis puede dar síntomas causados por accesos amebianos que se desarrollan en distintos órganos a partir de una diseminación hematógena las amebiasis generalmente se dan en el Perú Loreto Ziquitos Madre Dios y lo más cercano a nosotros Piura sobre todo bajo Piura amebiasis ¿ya? muy bien entonces la diseminación puede ser hematógena entonces el acceso que va al pulmón generalmente es un acceso que está a veces en el hígado ¿no? recuerden la amebiasis da problemas generalmente gastrointestinales ¿no? pacientes por ejemplo niñitos jóvenes en el bajo Piura a veces el agua no está muy florada potable o a veces en el alto Piura este tomaban agua de los ríos en las selvas de las lagunas y pueden adquirir la amebiasis da un problema gastrointestinal diarrea eso pero a veces pueden dar estos accesos amebianos ¿de acuerdo? entonces el acceso amebiano generalmente en el hígado va a pasar por continuidad más que todo hacia el pulmón y sobre todo a la pleura ¿no? entonces ¿cómo sospechamos a nivel pulmonar que un paciente tiene amebiasis? por la característica búmica ¿no? la característica búmica es una expulsión masiva aguda parcialmente grave de un contenido puede ser un contenido purulento un contenido de sangre un contenido de cualquier fluido pero esta búmica es de aspecto achocolatado ¿no? es característica de la amebiasis ¿no? otra parasitosis pulmonar ahí importante es lo que pasa con el quisteractírico el agente etiológico es el equinococcus granulosus mayormente en los camales los perros los alimentaban con vísceras del ganado caprino ovino vacuno entonces ahí adquirían este el quisteractírico recuerden que el hombre es un es un hospedero accidental del equinococcus granulosus el definitivo este es el perro el intermediario es la oveja puede ser ¿no? accidentalmente el hombre adquiere la infección muy bien entonces se puede presentar con conquistes de gran tamaño el quisteractírico ¿no? a veces hace poco he visto particularmente a una señora que ya había sido vista por el neumólogo y también había sospechado porque en la geografía se veía como una pelota una bola en el pulmón derecho y le estaba solicitando ya estudios más más profundos pero la había mandado con el internista por un problema renal ¿no? problema renal curioso no es muy frecuente verlo pero sucede ¿de acuerdo? muy bien este es el acceso a mediano por ejemplo esto es un caso a propósito de un caso con empiema pleural derecho ¿no? en la radiografía se ve pues el acceso más abajo también por continuidad el acceso hepático mediano y que a nivel pulmonar ha complicado con una efusión pleural que le dan tratamiento con metronidazole etcétera pero la evolución es tórpida y en el control bueno ya hay una efusión pleural o derrame pleural masivo derecho bueno y tuvieron los médicos para a pesar del tratamiento pues como todo acceso hay que drenarlo el ABC de la medicina todo acceso hay que drenarlo entonces aquí hay tubos pues de drenaje tanto a nivel de hígado como a nivel de pleura ¿no? y con mejoría por suerte de este paciente en la hidatidosis pulmonar vemos casi curioso casi muy parecido al caso que le contaba de una señora ¿no? pero este es de un paciente de un paciente varón de 11 años ¿no? entonces un quiste hidatídico quiste hidatídico aquí pues esos quistes tienen que operarlos ¿no? generalmente no producen mucha disnia pero cuando producen mucha disnia y hemoptisis u otras síntomas de urgencia hay que operar muy bien vamos a hablar también sobre un parásito importante también tuve la suerte de que me enseñara el co-descubridor del paragonimus peruvianos el biólogo doctor en biología el doctor Nicanor Ibáñez fue el descubridor ¿no? los que han hecho más investigación sobre el paragonimus son los japoneses y de ahí también los mexicanos brasileños los peruanos como siempre pocos uno de los pocos investigadores fue el doctor Nicanor Ibáñez bueno es una zoonosis de transmisión alimentaria causada por un tremato del género paragonimus se estima que afecta a 22 millones de personas mayormente el género y especies es el paragonimus western manis pero hay peruvianos mexicanos etcétera ¿no? para los futuros colegas que van a hacer sus serums en la Sierra Libertéña o en las periferias de Cajamarca aquí es bastante común el paragonimus la paragonimia es bastante común ¿verdad? entonces ¿qué pasa aquí? en los ríos generalmente hay unos cangrejos de río y los pobladores aledaños pues consumen a manera de ceviche o cangrejo de río pero no 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 lo no lo no lo cocen bien digamos cabe el término entonces este las las metas cercarias que es un estado evolutivo del paragonimus van a entrar al al tacto gastrointestinal ¿no? entonces hay dos huéspedes intermediarios primero es un molusco un caracol de río ¿no? en forma de una cercaria luego un crustáceo de agua dulce un cangrejo metacercaria y el huésped y el huésped definitivo es el ser humano o algún mamífero carnívoro ¿no? el periodo invasivo del parásito suele pasar desapercibido ¿no? ¿qué importante es con esta patología? que es muy confundible con una tuberculosis ¿no? porque estos pacientes también pueden producir hemoptisis ¿no? entonces pero a diferencia de los pacientes con tuberculosis estos pacientes lucen bien ¿no? el paciente con tuberculosis generalmente es un paciente malnutrido con baja de peso sudoraciones nocturnas etc. ¿no? estos pacientes no al contrario están aparentemente bien nutridos bien alimentados y uno tiene que ver pues de dónde viene ¿no? de dónde viene no sé se me ocurre por ejemplo no lo sé se me ocurre no sé de repente y con todo respeto alguien de repente de su familia ahí se me ocurre a ver no sé de una zona de Cutervo pues este una zona de Cutervo una zona de Cajamarca en Cajabamba también hay en Cajabamba hay ¿no? en la Sierra Liberteña entonces hay que sospechar también de dónde viene el paciente ¿no? para no para no ser tuberculosis hay en la literatura hay casos puntuales a propósito de casos que lo han tratado como tuberculosis y al final era una paragonimia ¿no? ya entonces esto es lo que se confunde con la tuberculosis en la radiografía de toras muestra lesiones infiltrativas o cavidades pequeñas en raros casos puede haber una similitud un panel de abejas ¿no? y suelen observarse como frecuencia en las bases o terzo medio de los pulmones a diferencia de la TV que mayormente es en el pulmón derecho en porciones superiores o ápices ¿no? los exámenes incluyen la búsqueda de huevos de paragonimus en el esputum y en las heces mediante el método de desinimitación rápida esto es lo más habitual las otras pruebas son un poquito difíciles de hacer y por suerte hay una droga antigua uno de los primeros parasitarios es el paracicuantel el paracicuantel todavía es efectivo para el paragonimus peruvianos paragonimiasis ¿no? muy bien entonces esto es lo que en la revista diagnóstico el profesor César Ná que era un estudioso de toro que es parásito si no se exentó la paragonimiasis ¿no? para demostrarte con foto ¿no? que estos son los en los ríos ¿no? de la Sierra Liberteña y alrededor de Cajabamba Cajamarca encuentran estos estos caracoles de río los auropilius colombiensis ¿no? es el primer el primer hospedero intermediario y tenemos el cangrejo diferente del cangrejo de mar el congrejo de río el hipolobocera chilensis el segundo hospedero intermediario entonces el poblador el poblador andino es el que consume consume este este cangrejito ¿no? y se infecta del palacito muy bien vamos a pasar rápidamente también a lo que son enfermedades respiratorias ocupacionales ¿no? también este vamos a dar este lo más frecuente a manera de introducción decirle de que de un tiempo aparte pues ya hay la especialidad en medicina ocupacional y también hay maestrías en medicina ocupacional en mis tiempos cuando yo crecí la medicina ocupacional pues estaba en pañales o no existía ahora es está muy de moda de muy auge es muy importante y muchos colegas se inclinan a esa a ese trabajo y a esas líneas de investigación porque hay mucho por investigar ahí también ¿no? este la OIT y la OMS es decir la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Moderna de Salud tienen puntos muy pertinentes y directivas y directrices internacionales aplicadas para que haya siempre un digamos un médico ocupacional en las grandes empresas ¿no? para que cada cierto tiempo sus trabajadores puedan pasar un control y se puedan detectar enfermedades ocupacionales nosotros vamos a enfatizar sobre las enfermedades respiratorias ocupacionales ¿de acuerdo? estamos hablando en general de las enfermedades ocupacionales en nuestro quehacer nosotros como yo trabajadores de salud y ustedes en los próximos años también trabajadores de salud y hablando con una patología prevalente la tuberculosis la tuberculosis dentro del hospital o dentro de salud también podría catalogarse como una enfermedad respiratoria ocupacional pero no lo vamos a tocar porque tengo entendido que y el énfasis y y se dirige bajo otra óptica pero la tuberculosis también puede entrar como una enfermedad respiratoria ocupacional en el contexto de un de un de un médico una enfermera un laboratorista o un un personal técnico que trabaja en los hospitales desde ya les voy diciendo pues que muy pocos hacen cosas por nosotros nosotros nos vamos a cuidar personalmente por nosotros mismos en nuestras familias y son importantes pues por ejemplo los respiradores los N95 ¿no? los N95 para evitar este contagio de la tuberculosis sobre todo tuberculosis multidrobo resistente y extremadamente resistente recuerden que el tamaño de la del micobacterio en tuberculosis está alrededor de 4 micras entonces al no usar un respirador adecuado tú te puedes contagiar contagiar de tuberculosis hay el término tuberculosis latente ¿no? yo terminé en el 2005 estamos en 2021 y desde ahí estoy en los hospitales ¿no? entonces yo fui malo en matemática en aritmética creo que son 16 años o 17 no lo sé 16, 17 años probablemente teóricamente conviviendo con el 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 con tuberculosis y si yo le cuento el pregrado bueno ahorita ustedes por la pandemia no están yendo a los hospitales pero bueno cuando estaba en tercero cuarto quinto sexto año yo iba a los hospitales bueno yo iba a los hospitales de más antes ¿no? entonces bueno yo estimo unos más de 20 años conviviendo con el con el vacilo tuberculoso con mi cobalterio en tuberculosis el día que hago una enfermedad oncológica o de repente VIH o de repente una desnutrición o una diabetes por ejemplo podría manifestarse ese mi cobalterio en tuberculosis es que ahí está ahí está que mi sistema inmune lo tiene por la hora arrinconado contra la pared como se dice entonces moraleja para ustedes yo sé que en esta pandemia los respiradores en el 95 han desaparecido pero yo me he formado con respiradores en el 95 ¿no? con respiradores en el 95 entonces hay que cuidarse esta pandemia pasará conviviremos un par de años con la pandemia pero de ahí volveremos otra vez a lo habitual y hay que cuidarse ¿no? hay que cuidarse sobre todo por la T porque es endémica y podría caer dentro de una enfermedad respiratoria ocupacional y eso se traslada a los demás virus pues ¿no? a los demás virus a los demás virus porque van a venir otros virus más van a venir muy bien entonces vamos a hablar sobre una enfermedad respiratoria ocupacional importante como es la silicosis la silicosis es la enfermedad respiratoria ocupacional más prevalente en los países subdesarrollados ya no hay registros pero en Estados Unidos se estima que ocurren 3.600 y 7.300 casos anuales se relaciona más la silicosis con el trabajo en las minas y nuestro país es un país minero por excelencia es un país minero por excelencia entonces la silicosis es muy prevalente en el país solo que no hay estudios no hay una data importante para esto ya existen otros trabajos ¿no? que también se ha descrito de exposición al sílice ¿no? la enfermedad es producida por inhalación y depósito de otras partículas en suspensión este gatilla una reacción inflamatoria que lleva a la cicatrización a la cicatrización y a la fibrosis ¿de acuerdo? entonces vamos a tener en términos didácticos y fácil un paciente que a lo largo de los años va a producirse como una especie de una enfermedad pulmonar intersticial difusora tipo de fibrosis ¿no? entonces no va a haber un tejido pulmonar que va a haber una buena ventilación perfusión por lo tanto los pacientes van a entrar en insuficiencia respiratoria crónica progresiva y al final estos pacientes van a terminar con oxígeno oxígeno domiciliario y al final pues fallece ¿no? actividades laborales vinculadas al desarrollo de la silicosis no solamente las minas por ejemplo hay minería del metal y carbón ¿no? ahí cabe el término antracosis hay el término le dan el término también neumoconiosis ¿no? que también a veces es indestintivo de la silicosis ¿ya? pero en lo que es carbón va a encontrar también el término de antracosis entonces también en el país sobre todo el siglo pasado había muchas muchos trabajos donde había bastante población que tenía contacto con el carbón ¿de acuerdo? y hay otras más ya modernas y en este siglo ¿no? los artesanos del vidrio los artesanos de baldosas y cerámicas los laboratoristas dentales también tienen riesgos pero mucho menor que un un trabajador que trabaja en las minas en socavón como se dice ¿no? en las etapas avanzadas del perenque pulmonar se retrae y pueden aparecer grandes conglomerados de perenque pulmonar fibrosado es decir como decía al final tenemos una fibrosis pulmonar ¿no? la enfermedad es asintomática en los inicios es asintomática ¿no? los primeros años cinco o diez años pero a partir de los años diez años hacia adelante ya el paciente va a presentar síntomas ¿no? y el síntoma predominante es la disnia progresiva la tos ¿no? sobre todo tos nocturna son frecuentes las infecciones ¿no? en forma muy similar a lo que ocurren los pacientes con EPOC recuerdo que estos pacientes generalmente con EPOC y enfermedades parecidas pueden hacer alteración de la arquitectura pulmonar del perenquima hay también bronquectasias que son una especie de dilataciones ¿no? del árbol bronquial entonces ahí hay todo un sustrato para que se presenten las infecciones y sobre todo el agente etiológico común allí es la pseudomonas la pseudomonas le gusta le gusta vivir en las bronquectasias ¿no? entonces hay que tener en cuenta en estos pacientes la silicosis no tiene un tratamiento específico igual como la cepil igual como la fibrosis no hay un tratamiento actual entonces lo que tenemos que evitar es la enfermedad la prevención hay que tener en cuenta un detalle importante que la silicosis se relaciona mucho con tuberculosis y cáncer pulmonar ¿no? esta es una biografía de silicosis donde encuentran unos nódulos que yo justo a los veo ¿no? y un infiltrado bilateral ya que con una una compatibilidad esto con una fibrosis pulmonar en biografía aunque la fibrosis pulmonar mayor especificidad es a través de una tomografía ¿no? pero bueno esta es un una revista donde ponen un ejemplo de silicosis a través de una radiografía otra enfermedad bastante prevalente es el asma ocupacional hay que diferenciarlo del asma bueno es propiamente dicho ¿no? el asma que se presenta desde la niñez que puede tener periodos de silencio pero que ese asma lo va a tener durante toda la vida el asma es una enfermedad que no tiene cura es una enfermedad que tiene picos de exacerbación ¿no? pero que en su mayoría por no decir en su totalidad vamos a presentarlo desde la niñez esto es diferente no es un paciente que entra a trabajar en una en un sitio donde hay un generalmente un alérgeno una sustancia irritante contaminante contaminante y le produce una reacción una reacción que tiene que ver también con inmunoglobulina E ¿no? entonces si sospechamos un paciente que ha entrado digamos a laborar se me ocurre una peluquería ¿no? y se le ha despertado una tos concivilantes a menudo va a la sala de urgencia hasta que lo nebulice entonces no es un asma propiamente dicho es un asma ocupacional ¿no? obviamente ir al neumólogo que le realizará sobre todo pruebas de función pulmonar realmente una espirometría ¿no? y a través de radiografía determinará que es un asma del adulto es un asma que tiene que ver con el trabajo realizado ¿ya? entonces este hay algunos agentes etiológicos ahí que se han podido diferenciar en agentes de alto peso molecular y agentes de bajo peso molecular ¿no? por ejemplo los de bajo peso molecular ¿no? el polvo de madera los acrílicos los productos de peluquería ¿no? son agentes que van a estar suspendidos y van a ser inhalados y pueden gatillar una respuesta inmunogénica que puede producir una broncoconstricción del árbol tracobronquio de los bronquios y producir una sibilancias ¿no? y los de alto peso molecular pues por su alto peso molecular generalmente van a ser menos inmunogénicos por decirlo así hay hongos pescados y crustáceos algunos alimentos algunos alimentos lácteos en polvo alérgenos a animales en mi poca experiencia que tengo yo de tratar pacientes en la consulta ambulatoria recuerdo una señora que había sido vista por varios colegas la mayoría por no decir todos habían dado con el diagnóstico pero la señora quería que un internista que le diga la verdad por ahí mencionaron a mi persona fue a mi consultorio entonces le dije los colegas ya han avanzado bastante y ya usted más o menos le han dicho que es lo que tiene pero doctor este entonces ya un colega le había pedido una tomografía no se lo había hecho ya un neumólogo le había pedido una experimentura no se lo había hecho pero estaban estaban sospechando este un proceso alérgico ¿no? porque la señora siempre paraba con similantes picazón en la garganta tos ¿no? y al caminar cierta disnia ¿no? entonces le dimos un tratamiento con antihistamínicos broncohilatadores mejoría parcial le hice el éfasis que no iba a mejorar del todo y se le pedió un panel alérgico y un hemograma y una inmunoglobulina ¿qué pasó chicos? este el hemograma y los sinófilos aumentados ¿no? creo que 12% de osinófilos inmunoglobulina cinco veces el valor normal ¿no? este y el panel alérgico le salió el panel alérgico una respuesta alérgica a el epitelio del gato y al ácaro al ácaro del polvo entonces esta señora me comenta y me confiesa que sí vive en una casa vieja con bastante humedad y que los datos bajan en la noche ¿no? a comer lo que queda en la cocina en el patio este y que ella le gusta la limpieza y siempre para limpiando su casa se le dio algunos algunos consejos este básicos ¿no? y que siguiera con sus antihistamínicos y bronquio y una mejoría de un 70 80% está contenta la señora queda todavía a la expectativa de que vaya al al neumólogo a hacerse suspiro y también su tomografía para ver este si hay un grado de también de fibrosis porque al escucharla también había este probablemente signos que podría también la señora presentar cierta fibrosis ¿no? muy bien entonces hay que hay que sospechar siempre ¿no? mi sospecha fue porque ya lo habían visto varios varios colegas muy bien otra enfermedad es relacionada al asbesto por fortuna el asbesto el asbesto es una una mezcla de como cinco o seis minerales ¿no? que tienen como característica de ser un material resistente que es utilizado para la construcción para estar amigable con el calor etcétera ¿no? pero actualmente no no se está usando porque ya hay estudios de tipo casos y controles retrospectivos y de cohortes que hay una relación importante entre el asbesto y este algunos tipos de cánceres ¿no? entonces como es una sustancia carcinogénica y está en desuso inclusive en algunos países este está prohibido utilizarlo ¿no? esto comenzó por ejemplo como es amigable con el calor algunos trajes de protección y algunos escudos de protección fueron con los primeros bomberos ¿no? porque había resistencia al calor en otro país en algún momento se utilizó en la montaña en otros sitios porque los materiales de construcción que se hacen con con esto con esta sustancia son resistentes ¿no? son durables son manejables pero ya en el siglo 21 es muy poco el contacto la relación con con este material sin embargo todavía hay que tenerlo presente porque todavía hay hay casos y que se ha relacionado hace años con esto ¿no? entonces puede ser aspirado deglutido o tomar contacto con la piel siendo la principal vía patogénica la inhalación del del asbesto ¿no? del asbesto o del amianto también con mesotelioma una neoplasa de células del mesotelio habitualmente de la pleura constituye una manifestación casi exclusiva de la exposición al asbesto es decir no sé el 99.9% de los mesoteliomas por exagerar debido a que ha habido un contacto con asbesto en años anteriores ¿no? suele presentarse con derrame pleural tipo exudativo y o como un tumor de la pleura y aquí hemos clasificado la pleura y el pulmón en bueno patologías benignas y malignas obsérvese en la pleura el mesotelioma ¿no? y a nivel del pulmón cáncer del pulmón y también cáncer de la adingia muy bien y ahí bueno estoy yo o ustedes dentro de unos años pues ¿no? con un montón de libros bueno ustedes con con internet con separatas guías ¿no? y acá hay algo muy importante que a veces siempre lo hago recordar que la medicina es la ciencia de las probabilidades ¿no? a veces al whatsapp nos escriben ¿no? pero a usted les va a pasar la era del whatsapp dicen no me saludan ni siquiera me dicen doctor buenas tardes doctor ahí les mando mis análisis de mi tía por ejemplo me mandan como 50 análisis y al final me dicen doctor ¿cuál es su diagnóstico? entonces bueno cuando estoy de buen humor trato de decirles que así no se trabaja que quien le ha indicado eso aunque sea como se llama su que la tiene de que cuáles son sus comodidades etcétera 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 ¿no? entonces diagnóstico a veces es muy difícil muy difícil de hacerlo en medicina yo siempre a mis internos de mis alumnos les digo cuando pasan visita conmigo son impresiones diagnósticas o problema de salud conmigo yo no hago diagnósticos hago impresiones diagnósticas o problema de salud ¿quién es este muchachos? ¿alguien sabe qué es? ¿quién es? ese mismo ¿nadie? no doctor es William William Osler William Osler Sir William Osler para mí el médico internista por excelencia William Osler él decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad muy bien chicos si hubiera alguna pregunta ¿cuántos hay? 56 sí ¿no? es o o o o o